Los musulmanes entraron para conquistar la península ibérica en el 711 y en menos de 8 años consiguieron ocupar la mayor parte de Hispania, ya que las zonas del norte no pudieron ser invadidas por el ejército islámico. Esta conquista vino de la mano de diferentes grupos invasores que vinieron tanto del oriente como del norte de África y que eran capitaneados por Tarí, comandante que pudo derrotar a Don Rodrigo, Rey Visigodo. Así fue como comenzó la España musulmana, un periodo de conmoción y terror, decapitaciones masivas, miles de esclavos, expolio y en el que los árabes dominaron casi la totalidad de la península y que se alargó hasta 1492, ocho siglos de influencia árabe, creando el estado bautizado como Al-Andalus. Un año antes, o sea, en el 710, suceden los enfrentamientos por el trono tras la muerte de Huitiza, Rey de los Visigodos, los pretendientes a la corona, Roderico, conocido como Don Rodrigo, posicionándose al sur de la península y Ágila II al norte de la península. Varios historiadores creen que Huitiza había pactado antes de su muerte la conquista musulmana de la península para el control del reino. Otros sostienen que fue Ágila II, pero mantienen que las fuerzas del califato Omeya, tras haber conquistado el norte de África, cruzaron el estrecho de Gibraltar, conquistando Toledo, venciendo y matando a Rodrigo en la batalla de Guadalete, realizando una entrada imparable y dos años más tarde conquistando Zaragoza. Durante estos primeros años en los que los musulmanes estuvieron en la península, procuraron conquistar el territorio del norte sin lograr éxito alguno, ya que el ejército fue derrotado por los asturianos en Covadonga en el año 722. Este año se consiguió frenar el avance de los musulmanes por los picos de Europa, y esta acción militar se conoce con el nombre de la batalla de Covadonga, y es considerada como el punto inicial de la reconquista española. En su ascenso por la península, los musulmanes accedieron a regiones francesas, ocupando ciudades del sur, como es el caso de Narbone. Sin embargo, el ejército franco les frenó los pies en el 732, en las cercanías de Potiers, consiguiendo así frenar la expansión árabe por Europa. En el año 756, la mayor parte de España ya se había convertido en Al-Andaluz, también conocido como Califato Islámico. El imperio islámico colocó a un emir, que era quien se encargaba de difundir las premisas del califa musulmán, que formaban parte de la dinastía omeya. Pero hacia la mitad del siglo VIII, esta dinastía recibió un ataque de la familia Abbasí, quien a partir de entonces se quedó gobernando el califato. Abd al-Rahman, primero miembro de la dinastía omeya, que había sido derrotado, decidió asentarse en Al-Andaluz, y aquí encontró mucho apoyo de la sociedad, por lo que le permitió llegar a convertirse en el emir. Entonces comienza una nueva etapa en la España musulmana, que se conoce como Emirato Independiente, es decir, un periodo en el que se rompieron las dependencias políticas con el imperio musulmán, para establecer sus premisas tanto sociales como espirituales. La capital en la que se asentó este emir fue la ciudad de Córdoba, y desde aquí intentó crear un estado independizado del resto del imperio islámico, y que tuviera como sede central esta ciudad andaluza. A todas estas, recordemos que, pese a que los árabes invadieron la península, hubo una parte del territorio a los que no consiguieron llegar la zona norte, el motivo es que las montañas que hay en esta zona frenaron el avance de las tropas, y por tanto, los pueblos que allí residían, como Astures, Cántabros y Vascones, siguieron teniendo las mismas costumbres y creencias que se habían asentado bajo la influencia de Roma. Así pues, el punto de inicio de la reconquista española, se centró en la zona Astur-Cantabra. Los musulmanes se quedaron asentados en el valle del Ebro, zona que establecieron como frontera entre su dominio y los francos. Entonces, los árabes comenzaron su conquista en el 711, y ya en el 722 podemos hablar de que se había iniciado la reconquista de España por los cristianos, en una cruzada capitaneada por el rey Pelayo, o también conocido como Don Pelayo, ya que tras este enfrentamiento se creó el primer núcleo que era resistente al Islam, el reino de Asturias. En el siglo IX, debido a la crisis interna que se vivía en Al-Andaluz, los cristianos aprovecharon la ocasión para llegar a la línea del Duero, en una cruzada gestionada por el propio rey Alfonso III. Y Frey, el pilos, conde de Barcelona, consiguió repoblar la plana de Vic, y en la segunda mitad del siglo IX, a principios del siglo X, los reyes de Navarra consiguieron conquistar zonas del Valle del Ebro, quitándoselas así a los moriscos. Durante el 929, que es cuando se creó el califato, y hasta el 1031, la reconquista de la península ibérica se vio frenada, y únicamente podemos destacar el triunfo cristiano de Simancas, llevado a cabo por el rey de León Ramiro II. Dicho triunfo es digno de mención, porque gracias a él, se consiguió comenzar la expansión del cristianismo hacia el sur del Duero. El califato de Córdoba se desintegró en el año 1031, y esto causó que hubiera un cambio brutal entre los musulmanes y los cristianos. Con la caída del califá, el rey musulmán, en España quedaron solo los reyes cristianos como los hombres de poder, y por ello comenzaron a ejercer como protectores y cobraron tributos a los taifas o pequeños reinos que quedaron tras la división del califato de Córdoba a partir de la revolución cordobesa, que se habían descompuesto tras la caída de Córdoba. Fue en la segunda mitad del siglo XI, cuando los reyes de Castilla y León comenzaron a repoblar el territorio del Duero y del sistema central español, es decir, las tierras extremeñas. En el año 1085 el rey Alfonso ya había entrado en Toledo, ciudad que había sido la antigua capital de los visigodos y también una zona clave para Al-Andalus. Los reyes de Aragón también continuaron con la reconquista de España invadiendo zonas como Huesca o Barbastro, cercanas al Pirineo. Sin embargo, a finales del siglo XII, los árabes volvieron a frenar la reconquista de España por los cristianos, unificando nuevamente las tierras de Al-Andalus. Pero en el año 1212, los árabes fueron vencidos en Navas de Tolosa por el rey de Castilla, Alfonso VIII, y significó el fin del imperio islamista. Después de esta batalla, Al-Andalus volvió a dividirse en diferentes taifas, permitiendo así que en el siglo VIII fuera el momento cumbre de la reconquista española. Tras el conflicto en Navas de Tolosa, se comenzaron a organizar las cruzadas cristianas, pero la más importante fue la iniciada por la corona de Aragón y capitaneada por Jaime I, el conquistador. Este monarca consiguió ir recuperando territorio musulmán y convertirlo en cristianismo. Así fue como anexó la corona de las Islas Baleares, Valencia y parte de Murcia. Desde Castilla también se inició una batalla para reconquistar la península ibérica y devolverla a los cristianos. Su acción era hacia las tierras del sur, donde más fuertemente habían calado los árabes y tras un largo asedio a final de 1248, Sevilla cayó rendida a los cristianos, ciudad que había sido la capital de los almohades. Y finalmente en 1262 cayó Cádiz, quedando únicamente Granada a manos de los musulmanes. La reconquista española, hablando de la última batalla de todas, la caída del reino de Granada, este reino se resistió mucho más que el resto y de hecho estuvo en pie hasta finales del siglo XV, coincidiendo incluso en el año del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. La reconquista de Granada debía realizarla la corona de Castilla, pues por proximidad geográfica tenían más posibilidades de poder realizar esta invasión. Pero dicha conquista no pudo llevarse a cabo hasta que llegaron los reyes católicos y entonces en 1481 se declaró la última guerra de los moriscos en la península ibérica. El 2 de enero de 1492 tuvo lugar la caída de Granada y con ella terminó la reconquista de España por los cristianos después de 800 años de invasión.